Una dominación sistemática, un pueblo hastiado, una liberación furiosa. Revoluciones. Revolución sandinista. Revolución sandinista. 1900. El inicio. A principios del siglo XX, en Nicaragua, los productores de café son el grupo más poderoso de la sociedad. Su riqueza se basa en la expropiación de tierras a los indígenas y en la explotación de los trabajadores. Cuando Estados Unidos decide comerciar en Nicaragua, el dictador Zelaya les permite inversiones en minería, bananos, maderas y transporte. Pero se niega a permitir la construcción de un canal interoceánico similar al de Panamá, un canal militar y comercialmente estratégico. Es por eso por lo que en 1909 los Estados Unidos invaden Nicaragua, derrocan a Zelaya y colocan como presidente al conservador Díaz, quien entrega la soberanía del país a los Estados Unidos. En 1915, Emilio Chamorro, enviado de Díaz a Estados Unidos, sin saber inglés, firma el tratado Chamorro-Brian, por el que los estadounidenses obtienen la autorización para construir el canal interoceánico. Los Estados Unidos pasaron a controlar el café y los nicaragüenses a depender de ellos para el 70% de su comercio. Asegurados sus negocios, los estadounidenses se retiran dejando un gobierno de coalición entre conservadores y liberales. 1926. Una nueva invasión. En 1926, los conservadores expulsan a los liberales del gobierno, provocando una guerra civil. Ese mismo año, en medio del caos, los Estados Unidos invaden nuevamente buscando custodiar sus intereses económicos. Pero esta vez, las clases populares resisten la ocupación extranjera. Surge así, en 1927, la guerra de liberación nacional encabezada por Sandino. Nombre. Augusto Nicolás Calderón Sandino. Lugar y fecha de nacimiento. Niqui Nohomo. Nicaragua. 18 de mayo de 1895. Origen social. Clase baja. Hijo ilegítimo de un acaudalado y de su sirvienta indígena. Profesión. Trabajador rural. Un efervescente nacionalismo busca terminar la ocupación y la imposición de gobernantes que realizan los Estados Unidos. Así, campesinos, obreros, artesanos, pequeños productores y algunos intelectuales de clase media forman el ejército popular sandinista, que tras varios enfrentamientos, en 1933, fuerza a los estadounidenses a abandonar Nicaragua. 1934. La venganza sucia. Liberado el país, los nicaragüenses acuden a votar y es elegido presidente el liberal Juan Bautista Zacasa. Sandino y su ejército reconocen el triunfo y abandonan la lucha armada. Pero en 1934, la Guardia Nacional, un grupo del ejército nicaragüense formado por los Estados Unidos, embosca y asesina a Sandino por orden de la embajada estadounidense en Managua. Su padre, Gregorio Sandino, al oír los disparos, dice, ya los están matando. Siempre será verdad que el que se mete a Redentor muere crucificado. La Guardia Nacional está comandada por Anastasio Somoza García, sobrino de Zacasa y fiel a los Estados Unidos. Por eso, en 1936, Estados Unidos avala el golpe de Estado de Somoza, que lo convierte en presidente de Nicaragua. Roosevelt, secretario de Estado de aquel país, reconoce públicamente que aunque Somoza es un gobernante despótico, es aliado estadounidense. En 1940, la expansión de cultivos de algodón fuerza el desplazamiento de campesinos. Algunos se resisten y Somoza los reprime con dureza. De a poco, las ciudades se llenan de campesinos pobres y sin trabajo. En 1947, se inicia un periodo de presidentes puestos a dedo por Somoza, a través de presiones y fraudes electorales. Durante ese periodo, y ante el temor por revueltas, Somoza encierra dirigentes socialistas. En 1950, muere el presidente Romani Reyes, otro tío de Somoza, y el dictador asume una vez más. En 1956, un poeta llamado López Pérez mata a Somoza. El pueblo comienza a dar señales de intolerancia. Se declara el estado de sitio, y muchos opositores son encarcelados, como el conservador Chamorro, que es torturado hasta que escapa junto a Violeta Chamorro, su mujer. En 1957, asume el presidente del Congreso, quien es nada menos que Luis Somoza de Baile. Hijo del dictador que hereda al poder la fidelidad de la Guardia Nacional, la amistad de los Estados Unidos, y la enorme fortuna personal que incluye el 50% de las tierras cultivables de la nación. El pueblo pierde toda esperanza de elegir alguna vez a su presidente. Parece entonces, una ola de producción de carne vacuna expulsa más campesinos, y de a miles se instalan y mendigan en las ciudades. El desempleo se vuelve insostenible, y las ciudades se transforman en antros de pobreza. En 1961, jóvenes políticos inspirados por la reciente Revolución Cubana, y que retoman el espíritu nacionalista y guerrillero de Sandino, fundan el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre ellos se encuentra Carlos Fonseca Amador. Nombre, Carlos Alberto Fonseca Amador. Lugar y fecha de nacimiento, Matagalpa, Nicaragua, 23 de junio de 1936. Origen social, clase media, profesión, profesor, político. Los campesinos, cansados de los abusos y de las matanzas, conforman la base de Frente Sandinista, y establecen campamentos en las montañas para atacar desde ahí a las fuerzas homocistas y al apoyo estadounidense. 1962, la preparación. En 1962, el Frente es desconocido para la mayoría de los nicaragüenses, que se resigna al somocismo. Sin embargo, surgen varios revolucionarios de las barriadas populares, hombres y mujeres que encuentran en la guerrilla sentido a sus vidas, una relación de pertenencia y la esperanza de progreso. En 1963, Luis Somoza termina su mandato y coloca como presidente a su hombre de confianza, René Chic Gutiérrez, quien mantiene calmados los ánimos con la entrega de terrenos y billetes a las clases más bajas. Ese mismo año, se une al Frente Sandinista de Liberación Nacional un estudiante de derecho que participa activamente en la organización, Daniel Ortega. Nombre, José Daniel Ortega Saavedra. Lugar y fecha de nacimiento, La Libertad, Nicaragua. 11 de noviembre de 1945. Origen social, clase media. Profesión, estudiante de derecho. 1967, la masacre de Avenida Roosevelt. Con nuevas elecciones en puerta, La Uno, una alianza de partidos, manifiesta contra el somocismo en Managua. Chamorro, desde la prensa, su diario, realiza propaganda a favor de La Uno. El pueblo está cansado del poder de Somoza y Chic Gutiérrez manda reprimir a los manifestantes. Ese 22 de enero de 1967, en la Avenida Roosevelt, mueren 1500 manifestantes. Los líderes de La Uno se refugian en un hotel que es atacado a cañonazos por un Sherman del ejército. Al día siguiente, Chamorro es detenido una vez más. En medio del caos, Chic Gutiérrez le entrega el poder a Anastasio Somoza de Baile, hermano de Luis y más duro represor. El 6 de agosto, en la comarca Elvijahue, el Frente Sandinista combate contra fuerzas del nuevo dictador. La aviación ataca poblados rurales para terminar con la guerrilla y con sus colaboradores. Mientras en todo el país, el ejército mata estudiantes, religiosos, obreros, sindicalistas y a todo supuesto colaborador del sandinismo. En 1972, se sacude Nicaragua. En 1972, un terremoto azota al país, en particular a la ciudad de Managua. Hay miles de muertos y heridos, 52 mil personas sin trabajo y 250 mil que tienen que desplazarse. En 1975, la guerrilla del Frente está estancada, sin el masivo y necesario apoyo de obreros y campesinos. En 1976, mientras Daniel Ortega organiza guerrillas rurales y urbanas, Conceca Amador es atrapado y asesinado por las tropas de Somoza. Y en 1978, también asesinan a Chamorro, que en ese entonces lidera la UDEL, Unión Democrática de Liberación. Tras su muerte, el pueblo sale a la calle a romper y a quemar todos los símbolos de la dictadura. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, ahora sí apoyado masivamente, Toma a las poblaciones de Rivas y Granadas. Un levantamiento indígena ocupa la ciudad de Masaya y resiste la represión de la Guardia Nacional. Y cuando estalla la rebelión barrial de Samaya, León, Chinandega y Esteli, Somoza de Baile hace bombardear los barrios con el resultado de 5 mil muertos y 10 mil heridos. 1979. La batalla final. En febrero de 1979, se crea el Frente Patriótico Nacional, FPN, que agrupa a varios partidos políticos y sindicatos antisomocistas. Una de sus principales figuras es Daniel Ortega. El 4 de julio de 1979, el Frente llama una huelga general, y los pobladores de los barrios toman la calle. El 10 de julio se inician los combates en Managua, y la Guardia Nacional, obligada a repartir sus fuerzas en varios frentes, se ve sobrepasada por la revuelta popular. Managua se llena de barricadas, humo, olor a pólvora y gritos de dolor y victoria. El espíritu de Sandino se hace presente en los rostros de miles de pobres de Nicaragua. El 17 de julio, sin apoyo de Carter, presidente de los Estados Unidos, Somoza huye a Miami. He luchado contra el comunismo, y creo que cuando salgan las verdades, me darán la razón en la historia. Anastasio Somoza. El 19 de julio de 1979, se instala un nuevo gobierno de reconstrucción nacional, constituido por sandinistas y otros opositores, entre los que se encuentra Daniel Ortega, quien en 1984, llega a la presidencia para continuar la causa del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Impulsa la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la pesca y los recursos naturales, e inicia campañas masivas de salud y educación. Es el triunfo de una revolución iniciada en 1927 por un campesino de Niquinohomo, y continuada durante medio siglo por un pueblo unido en busca de su libertad. La revolución inicial es un gran de las minas, y continuada durante medio siglo por un pueblo unido en busca de su libertad. La revolución inicial es un gran de las minas, y continuada durante medio siglo por un pueblo unido en busca de su libertad. La revolución inicial es un gran de las minas, y continuada durante medio siglo por un pueblo unido en busca de su libertad. y continuada durante medio siglo por un pueblo unido en busca de su libertad. La revolución inicial es un gran de las minas, y continuada durante medio siglo por un pueblo unido en busca de su libertad.